Yo estoy contigo, contigo hasta aquí Yo no te he dejado, yo sigo aquí Sigue marchando, queriendo sobre ti Sigue peleando, no me vayas a rendir Sigue marchando, no me vayas a rendir Y si la lucha es grande, yo no pelearé por ti Y tú no estás solo, abre tus ojos Hoy he llegado, soy poderoso Y el enemigo quiere robarte el gozo Yo sigo siendo Dios, iré un mentiroso Tú no estás solo, yo estoy contigo No te he dejado, yo soy tu amigo Y aunque el gigante quiera robarte el gozo No lo olvides, yo soy el poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!